y reto. Bueno, muchachos, la función entera piso asigna a un número real el mayor entero que es menor o igual a x. Se denota así, ¿cierto? Entonces se denota como piso, piso se denota de esta manera. Entonces, ¿qué pasa con esto? La parte entera, ¿cierto? Lo manda al menor positivo, ¿sí? Y en el caso de la función techo, la parte, toma la parte entera por exceso, ¿qué quiere decir? Que lo asigna al, si hay un número de señal, lo asigna al siguiente, o sea, lo asigna al, al inmediatamente superior. Entonces, de esta manera se denota la función piso y esa denota la función techo. La función piso hay que tener cuidado porque es engañosa en los negativos. Por ejemplo, si yo tengo 2.5 piso, ¿a dónde me lo manda? Según eso. ¿A 3? Piso. A 2, a 2. A 2, profe. A 2. 1.999 piso. ¿A dónde me lo manda? A 1. A 1. Menos 0.33 piso. ¿A dónde me lo manda? A 1. Menos 0.33 piso. ¿A 1? Menos 1 será. Menos 1.5 piso. ¿A dónde me lo manda? Menos 2. Menos 2. Menos 2.7 piso. ¿A dónde me lo manda? Menos 3. Menos 3. Pilas con los negativos. Siempre en los negativos recuerden que menos 2 es mayor que menos 3. Ahí cambia la relación. Bien. Caso techo. Tengo 2.0000001. ¿A dónde me lo manda el techo? 3. 3. 3. 1.007. ¿A dónde me lo manda el techo? A 2. A 2. Menos 2.9999 techo. ¿A dónde me lo manda? Menos 2. Menos 2. Menos 2. Listo. Pero ya que había entendido eso. Bueno. Bueno. Esa es otra cosa. Sean K y N enteros positivos. Entonces el número de múltiplos entre K, entre 1 y N está dado por el piso entre N y K. Por ejemplo. Sea A de los números desde el 1 hasta el 100 recuerden entre 1 y N con K igual a 2. El número de múltiplos es piso de 100 medios. Es decir, 50. Entonces, sea A igual a 1, 2, 3, hasta 100. ¿Cuántos números son divisibles entre 3 o por 5? ¿Cómo sacarían eso? ¿Cómo sacarían eso de acuerdo a lo que acabo de explicar? ¿En el residuo? ¿Cómo sacarían los divisibles que son divisibles entre 3 o por 5? ¿Podría repetir esa parte, por favor? Aquí está. ¿Cómo sacaría entonces el ejemplo? Bien. Bien. Gracias. Será 100 entre cuánto? Entre 3, ¿cierto? Y 100 entre 5, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pues es lo que dice ahí. Pero, ¿eso estará bien del todo? ¿Ustedes qué opinan? Entonces, para hacer este tipo de problemas, usted aquí tiene los que son divisibles por 3. Y usted aquí tiene los que son divisibles por 5, ¿cierto? ¿En el medio quién iría? Los que están divisibles entre los 2. Exactamente. En este caso, en el mínimo común múltiplo entre 3 y 5. ¿Quién es el mínimo común múltiplo entre 3 y 5? El 15. Es 15, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta intersección si hiciera esta suma así, tan arbitrariamente? ¿Sumaría 15 dos veces? ¿Y qué tengo que hacer para solucionar el problema? Restar, de pronto, no sé, los múltiplos de 15. Exactamente, el resto de los múltiplos entre 15, ¿correcto? Aquí va lo que está hecho. Bueno, aquí está hecho, entre 100 y 15. Bueno, otra cosa de la literatura, bueno, básicamente una función característica nos dice, básicamente, qué elemento pertenece a un conjunto, dado el conjunto universal. Entonces, básicamente, la función característica de A me dice que es 1, ¿cierto? Me devuelve 1 si el elemento pertenece a I0, si el elemento pertenece a A, no pertenece a A. Entonces, por ejemplo, A es igual a 4, 7, 9. Y, pues, los números de entre el 1 y el 10. Entonces, F de A de 2, como 2 no pertenece al conjunto A, pues, da 0. F de A de 4, ¿cómo pertenece a A1? Y F de A de 7, ¿verdad 1? Porque, pues, pertenece. Y a F de A de 12 es igual a 0. Bueno, además porque ni siquiera pertenece al conjunto universal, ¿listo? Entonces, muchachos, eso es todo lo que vamos a ver en conjuntos. Y funciones para el examen parcial que tendremos en 8 días. Entonces, ¿tienen preguntas hasta aquí, muchachos? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Qué vimos hoy? ¿Ustedes me pueden ayudar a hacer un resumen? ¿Qué vimos en esta segunda parte? ¿Qué vimos de funciones? ¿Qué vimos? Ya las funciones, lo básico ya lo vimos, pero ¿qué vimos? Ayúdenme ahí. Inyectiva, biyectiva, inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. ¿Qué pasa con una función inyectiva? Que tiene una relación uno a uno. Ajá. Lo que quiere decir que... que cada elemento del rango, ¿cierto? Es imagen únicamente de un elemento X diferente. ¿Listo? Es decir... que dos X no pueden... ¿Qué pasa con sobreyectiva? ¿Qué pueden decir sobre una función sobreyectiva? Tienen que ser agarrados por uno de A. Es una función donde el dominio es igual a quién? Al rango. Perdón. Que el codominio es igual al rango. ¿Sí se entiende eso? ¿Qué significa que el codominio sea igual al rango? ¿Qué quiere decir eso? Que todos los elementos del rango son imagen de algún elemento de... Exactamente. Del elemento A, B, del conjunto A. Del dominio, perdón. Del dominio. Codominio. En ese caso... Bueno, del dominio, sí. Que es esa imagen de cada elemento del dominio. Bien. Y biyectiva, ¿qué quiere decir? Que cumple con ser inyectiva y sobreyectiva. Y sobreyectiva, ¿no? Muy bien. Bien. Creo que eso es lo más importante que vimos. Luego, ¿qué es después de eso que vimos? A ver, ¿quién me ayuda? La función inversa. ¿Y la función inversa qué pasa? Si la función... Se debe decir que sea biyectiva para encontrar la inversa. Exactamente. Esta debe ser biyectiva. ¿Qué más hicimos? La función compuesta. Bueno, la composición de funciones. ¿Qué pasa con la composición de funciones? Por ejemplo, F de G de X. ¿Cierto? ¿Qué pasa con F de G de X? ¿Qué tiene? ¿Qué características? Tiene que tener el mismo rango. El rango de G de X debe estar... Debe ser contenido en el dominio de F. ¿Debe ser subconjunto de quién? De G, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué pasa con G de F de X? ¿Qué característica tiene? Que no es igual a F de G de X. No es igual a F de G de X y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y el rango de G debe ser subconjunto de F? El rango de G debe ser subconjunto, ¿cierto? De F, correcto. Bien, luego, por ejemplo, ustedes ya estarían en la capacidad de solucionar el siguiente ejercicio, ¿cierto? Por ejemplo, indique los números, indique el número de múltiplos por 10 o por 21 de los números entre 1 y 1000. ¿Cómo harían ustedes eso? A ver, ¿cómo harían eso? ¿Cómo se haría eso? ¿1 sobre 10? No, no, sería 1000. Creo que es hecho. Es piso, ahí me he equivocado. Es piso. Bueno, es piso de 1000 sobre 10, ¿más qué? 1000 sobre 15. 1000 sobre 15 más 1000 sobre 21. Ajá. De los 3, no. Vamos a ver esto con calma. No. Miren, esto es algo así. Tenemos aquí los de 10, aquí tenemos los de 15, aquí tenemos los de 21. ¿Qué intersección empezaríamos nosotros a restar? Están me dirán. ¿Cuál es la primera? Esta intersección de aquí, ¿qué pasa con esta intersección de aquí? ¿Qué pasa con la intersección de ahí? ¿Qué va a hacer con esta intersección entre 10 y 15? Quitar una. ¿Y cómo la quito? La resta. Sacando el mínimo común. Ajá, ¿y quién es el mínimo común múltiplo entre esos dos? ¿Y entre 10 y 15? ¿15? ¿30? ¿15 en el múltiplo de 10 es 30? Ah, sí, 30. Perfecto. Listo. ¿Y luego qué hago con esta intersección? Entre 10 y 21. ¿Qué hago con eso? También resta el mínimo común. Bueno, sería entre 1000. ¿Y cuánto es el mínimo común múltiplo entre esos dos? 210. 210. 210. ¿Y cuál no salta? 21 y 15. Entre 21 y 15. Bien, ¿cuál es el mínimo común múltiplo entre 21 y 15? 21 y 15. ¿Cuánto sería? Bien, ¿cuál es el mínimo común múltiplo entre 21 y 15? ¿Cuánto, muchachos? 105. Vamos a ver el 5. Como estos dos no tienen nada, este tiene en común el 3, ¿no? Estos dos tienen en común el 3, miren. 7 y 21. Tienen en común el 3, ¿cierto? Entonces, sería 3 por 7, y ¿cuánto es? 3 por 7 a 21. Y 3 por 15. Y 3 por 5 a 15. ¿Cuánto a esto? 3 por 7 por 5. Este es el que tienen en común ambos. Ustedes pueden sacarlo así. 105, ¿profe? 105, correcto. Muy bien. Entonces, 105. Muy bien. ¿Y ya todo está bien así o falta algo? No, profe, hay que sumar la intersección entre los 3. Hay que sumar la intersección entre los 3. Correcto. Más. Entonces, ¿cómo sacamos el mínimo común múltiplo entre ellos? Entre 10, 15 y 21. Entonces, estos dos tienen en común el 3. Ya sabemos que es 3 por 7, ¿cierto? Por 5, ¿cierto? Y sabemos que este tiene el 5 acá. Entonces, sería 2. Miren, 2 por 5 da 10. 3, 2, 3 por 5 da 15 y 7 por 3 da 21. ¿Cuánto daría esto? 3, 2 por 3, por 7, por 5. ¿Cuánto daría esa intersección? ¿Cuánto daría este valor? 210. 210, correcto. Entonces, sería 1.000 entre 210. Listo. Mucho cuidado en sacar estos mínimos, mínimo común múltiplo. Yo lo que hago es ir desbaratando y mirando cuáles factores tienen en común. Estos dos tienen en común el 5 y estos dos tienen en común el 3, ¿cierto? Entonces, por eso podía hacerlo de esa manera. ¿Listo? Bien, muchachos. Entonces, de esa manera, pues, podrían hacer un ejercicio de estos. Yo también, pues, creo que puedo preguntar lo siguiente. Por ejemplo, ¿cuántos múltiplos entre 2 o 4 o 9 hay entre 1 y 100? ¿Cómo harían eso? ¿Cómo harían eso, muchachos? ¿Ustedes cómo lo harían? 100 sobre 2, 100 sobre 4. Entonces, bueno, me lo cantan. Ustedes me dicen, piso de 100 medios, más piso de cuánto? 100. 100 cuartos. 100 sobre 4. Ajá. Más 100 sobre 9, ¿cierto? ¿Y qué más? Menos, ¿qué? Entre 2 y 9. ¿Cuánto sería? 8. Bueno, entre 100 y 28, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué más resto? ¿Qué más resto? 18, ¿no? Ajá, 100 sobre 18. ¿Y qué más resto? Profe, ¿por qué el 28? Sí, profe, yo le decía que era de 18. No, 18, no sé, pues, yo lo estoy escuchando. Yo lo estoy pensando. ¿Cuánto sería entre 4 y 9, según eso? ¿Cuánto sería entre 4 y 9, muchachos? El común ahí. 36. 36. Y luego 100 dividido cuánto? ¿Cuánto es el común entre 2, 4 y 9? 36. Bueno, ¿cuánto sería entre 4 y 2, profe? No sé, yo los estoy siguiendo. Entre 4 y 2, ¿quién es el común ahí? 4. ¿Quién es el común ahí? Entonces, 100 sobre 4, ¿cierto? Y, ¿quién sería el común entre 2, 4 y 9? 36. Ajá, más 100 sobre 36. Quiero que analicen algo. Si lo analizan desde el principio, se agarran todo este trabajo. Esto se va con esto. Y esto se va con esto. Y miren cómo queda. 100 sobre 2, más 100 sobre 9, menos 100 sobre 18. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué pasó eso, muchachos? ¿Por qué sucedió eso? Porque positivos y negativos es cáncer. Ay, no, eso no es lo que estoy preguntando. El análisis, ¿por qué pasó eso? Porque el 4 contiene al 2. Exactamente, realmente el diagrama de esto, múltiplos de 2, múltiplos de 4 y múltiplos de 9. ¿Qué pasa con este análisis? Cuando usted tiene un subconjunto dentro de otro, ¿qué puede hacer con esto? ¿Esto a qué es equivalente? Cuando tiene esa situación. Porque, pues sí, dentro de los múltiplos de 2 están múltiplos de 4. ¿Qué pasa en esa situación? Solamente toma el 2 y el 9. El 2 y el 9. Mucho cuidado con eso. Porque yo puse una pregunta así en el parcial y cambié una bobadita. Y, pues, la mayoría cayó ahí. Mucho cuidado. Bueno, muchachones. Entonces, pues yo creo que con esto quedan listos ustedes para el examen parcial. ¿Cierto? Ya quedan totalmente listos y dispuestos. Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, muchachos. Pero yo tengo una pregunta. Sí. Siempre que vamos allá los múltiplos, o sea, utilizamos la función piso o techo o porque en este caso cambió. Ningún momento ha cambiado. Mire. Nunca he caído. O sea, ahorita al principio se cambió el portero porque me equivoqué, pero ahí es piso. Mira. Profe, en el ejercicio anterior serían los números contenidos entre 2 y 9 o 4 y 9. Entre 2 y 9. Aquí esto es un 9. Porque el 4 es su conjunto de 2. Entonces podemos obviarlo. Y mire que la misma ecuación nos dio. Yo lo que hice el semestre pasado fue que cambié esto en el parcial y la mayoría murió ahí. Entonces, pues, ahí les doy la advertencia que pues podría salir una pregunta. O podría serlo entre 4 conjuntos. Analice bien los conjuntos porque había un caso donde habían 4, ¿cierto? Y había un conjunto que era otro subconjunto de ellos. Entonces, eso ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Listo? Siempre hagan los diagramas para saber qué están restando y qué están sumando. Bien, muchachos. ¿Tienen más preguntas? Ni siquiera de nada, nada. ¿Todo está bien? Pero está perfecto. ¿Están listos? Pues, profe, yo, pues, repasando las clases en donde veíamos proposiciones y todo eso, pues, me encontré con el ejercicio de Superman y Cadeo. O sea, pues, lo analicé entre, pues, con otro compañero, con Juan Felipe Arango, y creemos que hay unas proposiciones que no están correctas en el ejercicio que hizo usted. Lo revisé, ¿no? Pues, ese ejercicio... Por inferencia. Cuando lo estábamos haciendo por inferencia. Bueno. Esto que le pasa un momento. Ahí está guardando. Bueno, por el momento, entonces, puedo abrir esto mientras esa vaina guarda. Estamos acá, ¿no? Este ejercicio es Superman. Bueno. 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 Regla de inferencia. Bueno, está en la regla de inferencia. Entonces, está después. La regla de inferencia. Vamos a ver. Monsolens. Ta, ta, ta. Sentencia. Silogismo. Sí. ¿Cuál de esta mano? Ya le digo, profe. Vamos a ver. Si Superman fuera capaz y quisiera prevenir el mal, él lo prevendría. ¿Por qué sale A y B implica C, muchachos? ¿Por qué sale A y B implica C? Profe, ya veo el error. Sino que es que en el enunciado, por ejemplo, la segunda proposición dice que si él fuera incapaz, o sea, sería no A y no, no C. Si fuera incapaz, sí, ahí es. Vamos a ver. Si fuera incapaz de prevenir el mal, sería impotente. Vamos a ver. Y si él no. Oye, aquí hay algo raro. Vamos a ver. Si Superman fuera capaz de prevenir el mal, entonces, vamos a ver. Si fuera incapaz, si fuera incapaz, sí, aquí es no A. La cuarta proposición también dice, en la cuarta dice, no ve que Superman no quiere prevenir el mal, pero en el enunciado dice Superman no previene el mal, entonces sería no C. Sí, vamos a corregir eso entonces. Bueno, esto no funciona. Bueno. Bueno. Bueno, esto se puede volver a hacer, ningún problema. Bueno. 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 Este es, ¿no? Este es, ¿no? Bueno, vamos a lo hacer. Bueno. Bueno, entonces, si Superman fuera capaz, ¿cierto? Entonces, A, y quisiera prevenir el mal, B, lo prevendría. B. Perdón, C. A y B implica C. Si Superman fuera incapaz de prevenir el mal, entonces, Superman no es capaz, implica. A, si Superman es incapaz de prevenir el mal, o sea, no A, implica que sería impotente, que es D. B, esa es la primera proposición, segunda proposición, tercera, si él no quisiera prevenir el mal, sería malévolo. Entonces, si él no quiere prevenir el mal, o sea, no C, implica, si él no quiere prevenir el mal, sería malévolo. O sea, implica E. A, profe, ahí es, no B. A ver. Si él no quisiera, vamos a ver, sí, Superman, bueno, usted ya está capaz. Si él no quisiera prevenir el mal, ah, sí, es no B. Sería malévolo. Entonces, E. La cuarta. Superman no previene el mal, entonces, no B. ¿Cierto? Eh, perdón. No C. Superman no previene el mal. Si Superman existe, entonces, no es impotente ni malévolo. Entonces, si Superman existe, vamos a ver, si Superman existe, no es impotente ni malévolo. Vamos a ver esta última. Ya. Si Superman existe, ¿cierto? Significa que no es impotente ni malévolo. Vamos a ver, Superman significa que no es impotente ni malévolo. Significa que esto es, no es impotente ni malévolo. Entonces, implica E. Listo. Vamos a ver si este modelo sale. Bueno, este no C, ¿cierto? Este no C, con la, vamos a ver, la, la sexta sería, entre no C y esta, se aplica Modus Tolens, ¿cierto? Y va a salir no A, ¿cierto? Y B, ¿estamos de acuerdo? No A y B, ¿estamos de acuerdo con esta, muchachos? Sí, profesor. ¿Estamos de acuerdo? Listo. De aquí la séptima, voy a clicar por aquí, sale no A o no B. Luego, la octava, vamos a ver, no A implica, implica, vamos a ver, aquí hay una que, veamos, aquí hay una que no me está gustando, vamos a ver, no A o, esta sale A o D, esta sale B o C. Vamos a ver, vamos a ver, como, como, ah, ya, esta segunda, miren esta segunda, sale A o D, ¿cierto? Sale A o D, bueno, ahorita me salgo de esa D. Bien, esta sale como, la novena sale como B o no E, ¿cierto? Y bueno, esta implicación, ¿cómo se nos transforma? Nos queda F, no F, ¿cierto? O, ¿cierto? F, O y este, no D, ¿cierto? O, no E. ¿Estamos de acuerdo ahí, muchachos, que esta implicación se nos transforma en esto? Sí, señor. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿O no? Sí, profesor, sí, señor. Listo, entonces voy a empezar a aplicar silogismos hipotéticos acá. Entonces, la once, saldría, veamos, tengo esa. ¿Cuál es una pregunta? Sí. ¿La novena no sería B o E? Y, sí. Esta sale de la tercera. Esta sale de la tercera, si me equivoco. Tercera B o E. Sí, porque sale de esta. Sale B o E. Bueno, muy bien. Entonces, voy a empezar a deshacerme disologismos hipotéticos. Entonces, la once, voy a coger estas dos, ¿cierto? Y me va a salir no A, ¿cierto? No A o E, ¿no? No A o E. Voy a deshacerme estas dos. Ese sería silogismo hipotético entre la séptima y la novena. Bien, la once, no A o E. Muy bien. A ver, a ver. No A o E. Y, bueno, ya me deshice esta, ya me deshice esta. Ahora tengo A o D, que era lo que quería sacar. La doce, ¿cierto? Voy a trabajar estas dos, ¿cierto? Entonces, me va a quedar E, ¿cierto? O D. ¿Estamos de acuerdo? Entre silogismo hipotético, entre la novena y la onceava. ¿Estamos de acuerdo ahí, muchachos? ¿Sale E o D? Miren acá. Entre la novena y la once. Vamos a ver. No. Esa es la octava. Qué pena. Es la octava. Octava. Miren, octava. Queda, la A se va con la A y queda D o E. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo acá, muchachos? Me cocinan con la manito, por favor. Listo. Y finalmente la número trece, ¿sí? ¿Qué daría? Voy a hacer silogismo hipotético entre estas dos. E se va con no E y ese va con no E. Entonces, me sale ejemplo. No F. ¿Y no F qué es? Superman no F. Y no F qué es, muchachos? Disculpe, profesor. Se paró. Ahí estaba. Sí, había un error con una variable allí, pero bueno. ¿Cómo? ¿Cómo? Dígame, ¿qué pasó? La trece no alcancé a ver por cuál la hizo, profesor. ¿Aló? ¿Sí me están escuchando? Sí, profesor. Se paró un momentico la imagen. ¿Esta? Ah, ya. Entre esta y esta, miren. Ahí se va E y ahí se va D. Por lo tanto, queda no F. Ahí está. Listo. Ahí ya está. Ahí ya está corregido el modelo. Sí hubo un problema acá con las variables. Listo, muchachos. ¿Alguna otra observación? Disculpe, profesor. Está bastante lento el internet. Entonces, lo que habla no concuerda con lo que vemos en pantalla. Se ve con mucho delay. Ah, bueno. Sí, ok, ok. Ya el internet no me está dando para más. Pero, muchachos, manito arriba si se entendió esta demostración y el modelo. Ya como, ya de esto se acaba. Igual esto les toca hacerlo en el examen. Bueno. Listo, muchachos. ¿Alguna otra pregunta antes de cerrar? ¿Alguna pregunta antes de cerrar? Claro, porque está subiendo. Ah, ya entiendo. Ese es el problema. Bueno, ¿alguna pregunta, muchachos? Este ya quedó guardado. ¿Pregunta, muchachos? ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿cómo es la modalidad del parcial? Ah, que delay. Esperen a ver si ya regresamos a internet. Un momento. No le puedo garantizar nada. No lo he diseñado. Puede ser abierto, puede ser opción múltiple, ¿verdad? No lo he diseñado. ¿Por qué lo haces mentiras? Un momento. Yo cambio de conexión a ver si ya regresó a mi interno. Un momento. Ahora sí, ahora sí, ¿qué pregunta tenían, muchachos? Ya que regresé a mi internet. Mi pregunta era sobre la modalidad del parcial, o sea, va a ser, le mandamos fotos, que adquiramos un PDF y lo mandamos al campus, o cómo va a ser. Puede ser cualquiera de esas modalidades, porque pues aún no lo he diseñado, ahí ya depende de cómo lo hagan. No me quiero comprometer para que no hayan malos entendido el día del parcial. O sea, pues puede ser que hayan preguntas, o sea, múltiples preguntas abiertas y eso. La modalidad aún no la garantizo, porque pues para evitar malos, para evitar pues, para evitar pues, ¿cómo decirlo? Malos entendidos. No sé si tienen otra pregunta. ¿Nada? ¿Nothing? Bueno, muchachos, pues, si no hay preguntas, pues, yo creo que podemos dejar acá por finish. Entonces, bueno, muchachos, me queda más que desear el éxito la otra semana y pues traten de estar a las 8 para que aprovechen al máximo la ventana del parcial. ¿Listo? Voy a poner una ventana de tiempo y todo el cuento. Traten de sesorarse, pues, el tema de la batería de los computadores, o sea, todo lo relacionado con su presentación. Traten de tener, pues, todo listo, ¿vale? Apuntes todo para que no se le dificulte la presentación. La presentación sí será en el campo virtual, ¿vale? No sé si hay más preguntas antes de cerrar. ¿Incluye hasta el tema que vimos hoy? ¿Listo? Profesor, sí, yo tengo una pregunta. Sí. Es sobre la sexta del taller. Pero es del taller, sobre la sexta. Yo ya, eso ya lo aclaramos vía correo, don Felipe. Y es que revisan la implicación. Y hay unos que se pueden trabajar. Sí, dígame. Es sobre el enunciado. En la parte que dice que existe un estudiante que no fue honesto en sus materias, entonces, por lo tanto no tendrá buenas capacidades técnicas, ese existe, hace referencia a que tenemos que crear una ecuación con existencial o hace referencia a que tenemos que crear un ejemplo de ese estudiante. ¿Ambos? ¿Ambos? Cuando usted propone... Sí, claro, ahí sale una ecuación con existencial y cuando usted lo ejemplifica, ahí sale, ahí sale, pues, el elemento, en ese caso. Vale, por eso. O sea, se refiere a ambos. Bien, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Ya para cerrar, ya voy deteniendo la grabación. Más tarde.